descender de un bus de transporte público. Este es uno de los videos que grabó uno de los manifestantes. Para ser más precisos, eso ocurrió durante la mañana. Y también en Carabahillo, otro grupo de personas quemó llantas y bloqueó el óvalo Salamanca. Los vecinos pidieron a los transportistas que no pasen por esa zona. En Ate se vivió una situación similar. Los manifestantes quemaron llantas en la vía pública y también pincharon los neumáticos de algunas unidades móviles que estaban en actividad. ¡Bájenle la llanta! ¡Uy, che, bolsiquearon! ¡Eso me dejó parar algo! Eso ocurrió, vamos ahora con lo que ocurrió en Pachacútec, en Ventanilla. Los pasajeros fueron obligados también a bajar de un bus de los loritos ante las amenazas de romper las lunas. ¡Te van a bajar la luna! ¡Baja tu gente! ¡Baja tu gente! ¡Baja tu gente, compadre! ¡Baja tu gente! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja tu gente! ¡Baja tu gente! ¡Ten que apoyar el paro, me! ¡Baja tu gente!